Música Un mudra para cada día, Akash Mudra Especialidad La práctica de la Akash Mudra ayuda a la unión con la conciencia colectiva, permite la eliminación de las emociones negativas y su reemplazo por emociones positivas. Este mudra también es llamado mudra de iluminación. Pasos a seguir Siéntese en una estera de yoga o en una silla en posición cómoda, puede cerrar los ojos. Una la punta del dedo medio con la punta del dedo pulgar. Debe hacerse un contacto suave sin presionar, sin fuerza. Mantenga los dedos restantes derechos. Puede hacerse con las dos manos. Usted también puede colocar la parte posterior de las manos sobre las rodillas como se muestra en la imagen. Mientras hace el mudra, concéntrese en la respiración, inhale y exhale suavemente. Se recomienda practicar este mudra de 10 a 45 minutos por día. Usted incluso puede dividir este mudra y hacerlo 3 veces al día durante 10 minutos cada vez. Beneficios especiales. Este mudra ayuda a fortalecer los huesos. Proporciona satisfacción y plenitud. Usted se sentirá puro y positivo después de una prueba sencilla. Aumenta la eficiencia del corazón. Aumenta la confianza en sí mismo. Cura los problemas de oído y cura los problemas dentales. Es beneficioso para el pensamiento positivo, la actitud, la autoconfianza y el corazón. Aumenta la eficiencia del corazón. Gracias por ver el video.